Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mariel Romero y hoy quiero compartir con todos ustedes algo más sobre registros acásicos angélicos. Varias personas se han acercado a preguntarme en estos días sobre cómo son estas sesiones, si cualquier persona puede realizarlas y qué tipo de energía o información se puede recibir a través de ellos. Como ustedes saben, hace más de 20 años que los ángeles comenzaron a comunicarse y a estar en mi vida. A partir de entonces aprendí muchas cosas y una de esas cosas fundamentales en la conexión con los registros fue poder lograr en un momento determinado, en un día y hora dispuestos con otra persona para poder lograr esa hermosa conexión. Es así que a partir de ese momento varias personas comenzaron a llegar. Al comienzo los registros acásicos angélicos los realizaba a través de la escritura. Pero esto, además de llevarme gran cantidad de tiempo, también consumía gran parte de mi energía para poder transformar y transmutar todo lo que recibía de esa persona. Al pasar el tiempo, eso ya comenzó a disminuir y empecé a realizar directamente los registros y la conexión con los ángeles. ¿Cómo se llamaban estas sesiones que voy a realizar o que estoy realizando, mejor dicho, en este momento? Antes lo llamábamos contacto angélico. Pero muchas personas que no entendían o no habían estado en contacto con esta información o con esta forma de sesiones no podían llegar a comprender de qué se trataba. Por eso, con el tiempo, la forma de los registros acásicos angélicos comenzó a ser aceptada por todos, a empezar a ser comprendida, pues también a partir de la comunicación con los ángeles se abre la comunicación con los registros de los templos sagrados acásicos. A partir de ahí, bueno, esta información que puedo acercar a las personas en esa comunicación comienza a tener forma, más forma y sentido. Actualmente podemos decir que son tres los pasos principales con los que vamos a poder acceder al contacto con estas jerarquías o con tus propios ángeles, con tus propios guías, con aquellos seres que están siendo parte de tu familia ánica. Esto es importante que nosotros lo sepamos y lo reconozcamos así. Cada sesión de registro es única para cada persona y para cada momento. Las tres etapas o procesos que vamos a realizar a través de las conexiones son en primera instancia una relajación a través de breves momentos hasta poder alcanzar la frecuencia correcta para la apertura de los registros. La segunda etapa me corresponde a realizarla y es donde puedo transmitir lo que siento, lo que veo, las imágenes que se me transmiten y los mensajes, si lo hay, de los guías que están cerca de la persona. La tercera etapa es la de las preguntas. La persona puede empezar a preguntar sobre sí mismo, sobre qué guías los acompañan, sobre sus orígenes. Es en ese momento donde seguramente pueden salir a la luz registros de otras vidas. Sin embargo, esto no siempre sucede, sino que muchas veces la información que necesita la persona es saber quién por quién está acompañado, quiénes son sus guías y recibir la energía de verdad, que corresponde a la verdad, de esas presencias. Finalmente, luego de ese contacto directo con estos niveles del ser, con estos niveles del alma, cerramos la sesión de registros a través de poder recibir energía de sanación de los altos niveles de los registros Akásis. Estos templos de luz que están guiados por maestros de alta frecuencia son los encargados de determinar qué tipo de energía, qué tipo de energía, cantidad y cualidad puede llegar a recibir la persona y enviarla directamente del centro del universo. Y esto nosotros lo conocemos como la esencia Akásica, la esencia de perfección que restaura todo a su orden. Por eso esta energía se considera de las más altas que pueden aportar el reino angélico y en específico el reino de los registros Akásicos y de estos maestros de alta vibración y de estos maestros de alta vibración y conciencia. Es así que nosotros podemos considerar a esta sesión, no una sesión más. La energía cambia a través de este contacto y realmente todas las personas que han llegado a mí comentan que en su proceso de conexión con los registros ha sido notable el cambio de frecuencia, todo lo que han recibido en sus corazones, la luz muchas veces que han podido percibir y muchas veces la activación de la visión para poder ver realmente que estos seres guías espirituales, maestros y ancestros están ahí, muy cerca de nosotros, acompañándonos en esta grandiosa experiencia que es vivir la vida en esta dimensión física. Bueno, les agradezco que me hayan recibido, que me hayan escuchado y prestado atención y los espero, están todos invitados a tener la vivencia de cómo es experimentar la apertura del gran portal de los registros Akásicos de su propia alma. Gracias.